¿Quién iba a pensar que me gustaría así a primera vista, como no suele pasar? Él es Nico Hidalgo, un talento nacional que tiene a todo el Ecuador cautivado. Esta canción es de un pub urbano, producida por Lion Harris, y bueno, y la galeta compuse yo, como te dije, la música la hicimos juntos. Una canción que le canta al amor. Bueno, es una canción de amor, una canción muy bonita que me inspiré en el amor a primera vista. Amor y sobre todo mucho talento y trayectoria es lo que tiene Nico. Además de compartir escenario con Ciencio, Sebastián Yatra, ¿cómo ha sido esa experiencia? Fue una experiencia increíble, tuve la oportunidad de estar de músico, de acompañamiento de ellos en el concierto EXA. Estuve con Ciencio, con Sebastián Yatra y fue algo increíble. ¿Cómo ha sido increíble está su nueva canción? Dale, atrévete, bailemos la noche con mi ritmo mujer. Daniela Feijóo, en corto.